Aquí no hay nada que esconder, todo que transparentar. Las obras, los programas, las obligaciones y recursos asignados a la Administración Municipal. Se informe con base a las disposiciones normativas, complementarias y formatos que emite el órgano de control interno municipal, dando cuenta con ello el Estado que guarda la Administración Municipal. Muchísimas gracias. Gracias.